Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Oppo K12x. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego de aquí seleccionamos más abajo la opción Seguridad y Privacidad. Aquí más abajo pulsamos la opción Más Seguridad y Privacidad. Y luego más abajo pulsamos la opción Fuentes de Instalación. Y aquí, bueno, podemos dar permiso a cualquier aplicación de la lista, por ejemplo a Chrome. Activamos entonces esta opción aquí a la derecha, luego leamos el aviso y pulsamos Permitir. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo, suscribíte al canal. Hasta luego.